Música Estamos en comunicación con Nicolás Mina Uruguayo con una importante trayectoria internacional y nacional ¿Qué tal Nicolás? ¿Dónde te encontramos? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un saludo por ahí Me encuentras en Uruguay, más precisamente en el este, en un departamento que se llama Rocha Y en una ciudad que se llama Castillos, en este momento ¿Y en este momento qué estás haciendo? ¿Cuál es tu actividad en este momento en Castillos? Y yo en Castillos, en realidad, bueno, trabajo en campaña, hago cosas en el campo, hago música Bueno, un poco de cada cosa ahí, me dedico un poco entre... Sería como una especie de cowboy que hacemos música ¡Chao! Básicamente, aunque quede medio cinematográfico, es más o menos lo que es mi vida habitualmente A ver, Nicolás, ¿y cómo trabajás en el campo? ¿En qué tareas, por ejemplo? Y tengo una pequeña fracción de campo que me dedico a criar vacas y a venderlas Básicamente eso, este, mientras que es, mientras que coordino eso con mi vida musical, por así decirlo Porque no podría vivir solo de la música y eso era un negocio familiar Mi padre falleció hace un par de años y bueno, quedé un poco ahí con lo que venía siguiendo mi viejo Y veis un poco lo que hago acá en un lugar donde estoy a tres horas y media de Montevideo Y a una hora de cualquier ciudad más grande de 30.000 habitantes, 30.000 personas O sea, todo lo que hay alrededor es súper chico, o sea, almacenes Me refiero a lugares chicos, no hay supermercados, no hay shoppings, no hay, este... Es realmente como un far, far web, pero... Y tú trabajás este campo solo? Con tu familia? No, es muy chico, lo trabajo solo, lo trabajo solo, solamente hay una persona que me ayuda Este, pero, pero es una cosa chica, es una cosa que tampoco me... Me lo complemento con la música, viste, son mis dos trabajos, por así decirlo Y la música como surge, Nicolás? Digo, bueno, surge desde muy chico, siempre me gustó, este... Siempre me gustó el tema de estar cerca de la música, de escuchar películas, mis padres escuchaban mucha música a casa, miraban mucho cine que tenía como mucha... con mucha película, este... Mucha película con banda sonora, no sé, me acuerdo de... no sé, me acuerdo de una película argentina que nunca me acuerdo de cuál era Pero era una película que era un Imbalio, me acuerdo de que pasaba en la canción La Maza de Silvio Rodríguez Y a ver ustedes que son argentinos o para que se acuerden No sé, no sé por qué se me da que era con Luis Grandoni, pero no era con Luis Grandoni O no sé, no sé, por ejemplo, y ahí se me acuerdo clarito que en esa película me encantó esa película, esa canción de Silvio Rodríguez Y dije a mi viejo, ¿cuál es esa canción? y me dijo, o por ejemplo en... no sé, en Forest Gump, en California Dreaming, de los temas más antepapas O sea, como que siempre estuve... al vivir en este pueblo, que no había tantas actividades como mucha gente Era muy habitual el VHS, ¿no? El VHS, este... era como... como en todos lugares, pero acá era como un poco más Era como el premio del fin de semana de la película Y bueno, en cada película había una canción que me llamaba La Maza de Silvio Rodríguez Y de ahí empecé un poco a tocar la guitarra, pero muy de manera tranquila, sin meterle muchas pilas, sin estudiar De hecho, nunca estudié guitarra mucho, no sé, dieron dos meses a clase Y este... y bueno, se fue dando, después de la vida me puso en lugares Y me salieron canciones, las cuales las grabé en un disco que se llama El Desencanto Un proyecto que lo filmé como Políticos Cósmicos Ese proyecto tuvo mucha aceptación en el exterior, en medios en Argentina, medios en Estados Unidos Fuimos a tocar a... a Estados Unidos, fuimos a Argentina, tocamos en Niceto, tocamos en... bueno, en Brasil En 15 festivales y tal, y una cosa fue dando a la otra y han habido como... altos y bajos En momentos que no sé que pasa un año tocando dos veces O por ejemplo ahora, que vamos a estar en el Festival Cielo Abierto, este en Montevideo Que es un festival... este... para cinco mil personas En el cual tocan... artistas de todos los departamentos de Uruguay Este... me voy a Estados Unidos la semana que viene A Soul by Soul, este es un festival muy grande que hay, convención de música Voy a tocar en Austin, en Nueva York, en Miami Este... cada vez que digo en Miami, me imagino este... a Ford En fin... y bueno, nada, estoy como... en eso, como luchándola Y presentándome en diferentes formatos, a veces voy solo con la viola, a veces voy a Andrés A veces... trío, a veces vamos... cinco... como se puede... Todas las falas, no tietיכ taxas, no dice así... Todas las falas, no lluvias, no lluvias de la violencia Todas las malas... boscan ylistas... Todas las caloncias en este encuentro Todas las manos... como se puede... Todas las informaciones que buscan la grabar a la área